El doctor Jesús Perejil, investigador y catedrático en el campo de la biofísica de la Universidad Complutense de Madrid, fue invitado por el Cibal Conicet para disertar en la conferencia denominada La investigación en la universidad, una mina de oro por explotar. Hacer investigación cambia completamente la forma en la que nuestros estudiantes pueden cambiar la sociedad. Esa es un poco la idea fundamental que yo quería hacer. La mina de oro va no solamente por las posibilidades que la investigación ofrece de generar riqueza por descubrimientos que pueden suponer la solución a problemas o la explotación de recursos, sino porque esa investigación puede hacer que los estudiantes cuando luego vayan a la sociedad, vayan a las empresas, vayan a sus trabajos, lleven adelante la idea de que invertir en desarrollo, invertir en buscar soluciones mejores, va a mejorar la sociedad en general y el país, desde luego, en términos de su potencial económico, tecnológico, pero también social, porque va a hacer que la sociedad sea muchísimo mejor. Hay que convencer a nuestros gestores, a nuestros políticos, de que toda inversión en investigación no es un gasto, es una inversión que produce muchos más beneficios a corto o medio plazo de lo que supone de inversión. Va mucho más allá de los resultados de la propia investigación. Tendremos la capacidad de cambiar la visión que nuestros estudiantes van a trasladar a la sociedad y eso en la apuesta por la innovación, en la apuesta por la cultura del saber, del conocimiento, de las evidencias, la visión crítica de la vida, de la realidad, eso lo necesita la sociedad y esto es algo que podemos dar desde la universidad y la investigación es una herramienta única para hacer eso.